Rubén Monroy, experiencia ínfetu para dar respuesta a quien lo necesite. ¿Cómo están mis Rubas? Jorge, muy buenas tardes, buenas tardes a todo el público que nos acompaña. A pesar del clima y de todo, están en casita viéndonos, ¿verdad? Para que no haya problemas de casita, nos ven. Oye, iba a haber mucha gente que también debía haber pensado lo que yo pensé en la mañana. ¿Qué ando haciendo por allá? Mejor me hubiera quedado aquí. ¿Verdad? Pero bueno. Pero bueno. Jorge, muchas veces en este mismo espacio hemos presentado casos de gente que es atropellada por algún imprudente o por alguna falta de precaución de la misma gente. A veces porque se atraviesan por los pasos, por los lugares donde no hay paso peatonal. Cuando un peatón es atropellado, donde no hay cebra, donde no debería estar cruzando. O que esté el puente a 10 metros y prefieren pasar por abajo. Hay lugares en donde incluso las avenidas están divididas con malla ciclónica y la gente rompe la malla para poder pasar por abajo. Bueno, esos son los que van rompiendo la malla, porque hay unos que se la brincan. Sí, arriesgando doblemente la integridad. Tenemos por ahí el caso de un obrero que se brincó en la que sale hacia... Se brincó la malla y cayó y lo atropellaron. Al caer, obviamente. Es doble riesgo. Y ahí había un puente, por cierto. Y muchas veces lo que hacemos... ¿Cuántas veces hemos logrado grabar que de repente la gente está pasando por abajo y por arriba el perrito? Sí, en esa me encanta. Es hasta chistoso, pero es algo en lo que va a la vida. En lo que va a la vida. Y bueno, hay casos en los que la gente está consciente de que hizo esto mal, esta señora la hizo mal al cruzar la calle, pero que después el Ministerio Público empeoró la situación. Vamos a ver este caso en donde unas personas aseguran que le cambiaron el expediente. A ver. El 9 de enero del año 2014, a mi hija la atropelló el Metrobús, el carro 059. Fue en esta zona de insurgentes donde, aunque no existe paso peatonal, la gente cruza a pesar del riesgo. Fue embestida. Le destruyeron el cráneo y la caja torácica. Tuve que aceptar pasar por el Ministerio Público, que le hicieran la autopsia. Señala que solo así le entregarían el cuerpo de su hija. Y en cuanto al chofer, Gabriel Ríos Maldonado, salió libre bajo fianza. Nos entregaron un dictamen en el que se afirmaba que mi hija no tenía restos ni de alcohol ni de droga, lo cual posibilitó que al día siguiente en la Fiscalía de Benito Juárez se autorizara la cremación de su cuerpo. Posteriormente, quiso cobrar el seguro de vida de ti y solicitó el expediente ampliado en esta agencia del Ministerio Público, en Álvaro Obregón, a donde la averiguación previa se había trasladado. La persona que me había entregado la primera versión nos recibió, nos pidió el original y la fotocopia que llevábamos en mano. Nos dijo que ella iba a completar esos legajos. Y cuando recibimos la segunda versión, nuestra sorpresa fue que había sido alterado el expediente. Enumeró algunas de las inconsistencias. Lo más importante es que habían cambiado el dictamen de SEMEFO. Se dictamina que mi hija llevaba 83 sobre 100 de alcohol en el hígado, lo cual hace que la declaren alcohólica. En la declaración del chofer se afirma que corre en frente del metrobús, lo cual la presenta como suicida. informan que el hígado tenía tipo de sangre B positivo, lo cual es falso porque mi hija tenía sangre A positivo. Asegura que después de eso mandaron el expediente a reserva y mediante un amparo lo recuperó. Hoy tiene una petición. Exigir que se hagan revisiones minuciosas del expediente porque hay muchas inconsistencias y exigir pruebas de ADN contra ese hígado que yo afirmo que no es de mi hija. Para quien corresponda, Rubén Monrón. A ver, hay varias cosas que igual te surgieron a ti como dudas. Sí, pero primero parece ser que es un accidente tremendo. Imprudencial, si quieres tú. Sí, la criatura no salió a tirarse. Pero el Ministerio Público después... Fíjate, el Ministerio Público Benito Juárez dice, si necesita usted el cuerpo de su hija para cremarla, tenemos que hacerle la autopsia. Si hay algún rastro de droga o de algo, tenemos que quedarnos con el cuerpo porque tenemos que estudiarlo y sacar peritajes y demás. Si no hay ningún problema, le entregamos el cuerpo y usted lo crema. Así fue, el Ministerio Público de Benito Juárez hizo la autopsia y el accidente ya le entregó el cuerpo y se cremó. Lo que indica claramente que no encontraron nada. No había nada porque el primer expediente, según la señora Luz del Carmen, venía sin rastro de alcohol, sin rastro de droga, ni nada. Y que era calificado como un accidente. Como un accidente nada más. Evidentemente el chofer no salió a ver a quién atropelle ese día. Exactamente, ni ella salió a aventarse ni el chofer a atropellar a alguien. Lo que pasa es que después cuando se traslada el expediente a Álvaro Obregón, ella va a... porque en el seguro de ti trabajaba en una empresa donde estaba asegurada. Y ella va a cobrar el seguro de ti y le dicen, no, tiene que primero traerse el expediente. Cuando va a solicitar el expediente es cuando le piden el otro expediente que ya tenía el primero a decir de ella. Y le entregan uno segundo días después, donde todo está cambiado, ¿dónde? Dicen que primero tenía ella rastros de alcohol y de alcohol en el... 83 de 100, algo así, de alcohol en la sangre. Ahí está 83... Aquí lo estoy viendo. ...100 de alcohol en la sangre. O sea, que ella se aventó... O sea, estaba totalmente... ¿Alcoholizada? Alcoholizada. Otra. La declaración del chofer dice que ella se le aventó, que fue una suicida y que se le aventó. Es lo que dice, cambia la declaración del chofer. Y una bien importantísima, Jorge. Cuando a la señora le entregan el cuerpo de ti, le entregan el cuerpo completo. Y según esto, el Ministerio Público se queda con un pedazo... Según el Ministerio Público de Álvaro Obregón, con un pedazo de hígado, en donde hacen una prueba y encuentran que hay 83 sobre 100 de alcohol. Ajá. Pero resulta que el tipo de sangre de ese pedazo de hígado es B positivo. Y ti es sangre tipo A. Esta chica tiene sangre A positivo. O sea, sería el primer caso en el planeta que nos dice que esta chica tiene dos tipos de sangre. Dos tipos de sangre. La del hígado es una y la del cuerpo es otra. Obre. Y varias credenciales como esa que vimos, credenciales de identificación de la escuela y demás, traen a la... ¿Qué edad tiene esta chica? 32 años tenía a ti. Estaba ella a punto de irse a una beca a Suecia, porque ella es historiadora, se iba a ir a una beca a Suecia. O sea, tenía toda su vida, digo, en desarrollo. Y de repente le ocurre esto que queda ahí. La señora lo que pide es que se haga un examen de ADN para que vean que ese pedazo de hígado donde sacaron esa muestra, donde supuestamente estaba alcoholizada, no es de mi hija. Y se puede hacer fácilmente con la sangre de ella. No entiendo, no entiendo por qué de un accidente así... Es un accidente. Es un accidente. El chofer del Metrobús debe tener un seguro y Metrobús debe tener un seguro. Exactamente. Es un homicidio culposo en el que se cubren los seguros. Los seguros entran y cubren todo. Y listo, los seguros entran a cubrir. Le van a dar dolor de cabeza al conductor del Metrobús un rato, porque son los trámites, pero mínimo. Y listo, listo. Así de sencillo. Listo. Y queda limpio el nombre de esta chica. Entonces, ella no puede presentar ni medio proyecto de este seguro, porque... El seguro no sabe que existe un expediente y cómo está integrado el expediente, porque ni siquiera se lo han presentado al seguro. Aguanta un momento. Porque surgió la duda de que a lo mejor el seguro metió por ahí alguna influencia para poder cambiar el expediente. Pero el seguro ni siquiera tiene conocimiento del expediente. No sabe. De la primera ni de la segunda versión ampliada del expediente. Entonces, por eso es que ella descartó desde el principio que el seguro haya tenido que ver algo. Lo que sí pide es así a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que se realicen una minuciosa revisión del expediente y que se realice un examen de ADN para que descarten que su hija es una alcohólica y que no es una suicida. Y buscar si el chofer cambió así de repente, de no tener bronca, que se le aventó. Aguanta un segundo. Este Mauricio, en ausencia de Samia José, está Mauricio Martínez. Buenas tardes. Oye, ¿cómo estás Mauricio? ¿Qué tanto se puede hacer un cambio de expediente? Pues en teoría no se puede, pero a decirle a la señora Luz hay un cambio aquí muy evidente. No, pero ¿qué tanto se puede para recuperar el primer expediente que existe? Pues es que si ya lo desaparecieron, no debe quedar alguna evidencia. ¿Ya tiene copia de primero? No se quedó con copia. Está el dicho de ella, nada más de su abogado y de su esposo, que son los tres que tuvieron acceso al expediente y saben perfectamente cómo estaba integrado desde Benito Juárez. Yo tengo un amigo allá en la Procuraduría. ¿Por qué no le haces un llamado, por favor, Mauricio, a don Rodolfo Ríos Garza? Y platicarle el caso. A ver si el caso de él ahí encuentra en el expediente. Hablamos de oficina del Procurador. El primero que nos interesa. Pedimos el apoyo inmediato al Procurador. Sí, y me lo saludas. De su parte. Dile que nos tiene muy abandonados, que cuando viene. Ok, lo invitamos próximamente. Gracias, muy gentil. Gracias, Rubén. Estamos en el momento. Gracias a las travesuras. Claro, Jorge.